La Basílica de la Virgen de los Desamparados acoge el tradicional besamanos de la patrona de Valencia. Este acto ha tenido lugar este miércoles 24 de mayo, cuando a las 7 de la mañana han abierto las puertas para que los devotos puedan besar a la cheperudeta. En este besamanos la gente pasa delante de la imagen de la Virgen, algunos hacen reverencia, otros besan la mano ya con normalidad. Hemos vuelto ya con ese momento de intimidad, ¿no? Es muy bonito como la gente presenta niños o lleva alguna estampa o algún recuerdo familiar, porque es muy importante la cercanía y el poder tocar, ¿no? El poder estar, somos de carne y hueso, nos gusta mucho esa cercanía. La lluvia con la que ha amanecido este miércoles la ciudad de Valencia no ha conseguido frenar el gran fervor que sienten los valencianos por la mar de Déu. A las 6 y media estábamos aquí de la mañana y aunque estaba lloviendo ya habían fieles esperando y hemos adelantado incluso la apertura de la Basílica para evitar que se mojaran. Y hoy pues ya lo ves, se nota que hay menos intensidad, ¿no? Sobre todo también la cola es mucho más cortita, pero aún así no para de pasar gente trayendo pues súplicas, intenciones, acciones de gracias y teniendo ese momento de intimidad con la nuestra maneta, ¿no? Yo creo que la gente se queda, pues eso, mirándola a ella cara a cara, viéndola de cerca, ¿no? Pues estamos acostumbrados a ver la imagen de la Virgen en el Camarín en lo alto y este momento de intimidad es un momento precioso que la gente guarda en el corazón. Los beligreses han asistido a taviados con paraguas para poder protegerse del agua durante el tiempo de espera mientras hacían cola en la Plaza de la Virgen hasta poder acceder al interior de la Basílica. No, no, hoy va la cosa más rápida. No, otros años he venido y me he tirado aquí dos horas, pero hoy con estar el tiempo así va más ligero. Nada, yo vengo todos los años a primera hora porque luego se arman unas colas de aquella manera y hoy como está así que no hay mucha gente, pues es la segunda vez que vengo, ¿eh? Y eso, tengo mucha familia y que todos se amparen a la Virgen y es que está guapísima y vale la pena volverla a ver. La Virgen nos desalúa a todos que tengo un hijo, un nieto que va a ser piloto y que le dé mucha suerte y a mis hijos y a mis nietos. Porque tengo que verla de cerca y hay que venir. Lo dicen, hay que venir al besamanos, pues hay que venir y hay que estar con ella. Ella nos ayuda mucho. Hemos venido con el nene, es el segundo año que lo traigo. Este año me ha tocado a mí, el año pasado vinimos con el papi y este año hemos venido los dos, bueno y mi sogra también. Y muy emocionante porque es la primera vez que el nene la ha besado. El año pasado era muy pequeñito y este año le ha dado un beso bien grande. Muchísimo, muchísimo. Uno de los más bonitos y los más emocionantes del mes. Como aquel que dice, la gente está esperando que saque la Virgen a la calle para venir a verla, para rezarle, para verle, para besarle y para todo. Para pedirle, por supuesto. La Basílica cerrará sus puertas cuando pase la última persona que esté en la cola para realizar el besamanos. Luego estaremos aquí pues hasta que pase el último feligrés. Si es a las nueve, si llueve y pues me imagino que será un poco más pronto de lo normal, pero siempre estamos hasta la una de las dos, pero hasta que pase el último. O sea que aquí estaremos al pie de cañón hasta que llegue el último. La Basílica acoge un año más el besamanos de la Virgen de los Desamparados. Un acto que tiene su vertiente solidaria, ya que los donativos que se recojan se van a destinar a la obra social que impulsa la Basílica dirigida a la Fundación Maides para la inserción social de personas con enfermedad mental grave y en riesgo de exclusión. Gracias.